Brrr, jaja, Anuel, Anuel, real hasta la muerte, baby, uh, uh ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer y ser mi nena Tú eres una yala y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, tú eres una yala y tú eres mala, baby, no te vayas Demorame, oh, sé que me extrañas, oh, tú en mi cama Baby, tú eres mala, tú en mi cama, baby, no te vayas Demorame, uh, ¿qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Uh, ¿qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo, vaya Ven con tus amigas, vaca Rebota esa nalga, vaca Y nos vamos, nos comemos, ayah Yo voy con el diablo, vaya, vaya Baby, ven con tus amigas, vaca, vaca Rebota esa nalga, patra, patra Ven y nos comemos, ayah Baby, tú eres mala Tú en mi cama, baby, no te vayas Levórame, bares una diala Y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, oh, 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 oh Bebiendo, baila, oh, oh, oh Diablo en mi cama Dos mil los gustos y los tacones Ellas se emborrachan y en cuatro se ponen Y siempre me piden que no la traicione Y siempre lo hacemos pero sin condones Y se me trepa encima Y tanto no hago el clima